¿Qué es la misión de la Obesia Botrana? En un encuentro en San Juan, donde participó el ministro de la producción de San Juan y parte de su equipo y también un encuentro con productores de la provincia y donde estuvimos justamente analizando la situación actual y cómo vamos a enfrentar la campaña esta próxima que viene. Y finalmente hoy hicimos este encuentro del Comité Técnico Asesor en la Obesia Botrana en la provincia de Mendoza, en el Instituto Nacional de Vitivinicultura, con presencia del presidente del Iscamén y parte del equipo también del Iscamén. Y con productores y partes de exportadores también de uva de la provincia de Mendoza. Y también el objetivo fue el mismo, analizar, poner en común la situación de la plaga y cómo enfrentamos, tanto desde el punto de vista presupuestario, donde hay apoyo importante siempre del Estado Nacional y también del Estado Provincial. Y también cada uno de los productores tiene su responsabilidad también en el control de la plaga en sus predios. Así que poner en común eso y cómo enfrentamos la próxima temporada para justamente coordinar, cooperar entre el sector público y el sector privado, que es la única manera que tenemos de poder disminuir la población de la Obesia Botrana y los daños que la plaga realiza. Celebramos que la gente de Senasa haya venido las autoridades máximas y también, en el caso nuestro, el ministro de la Producción y el secretario de Agricultura. El control de las plagas no es fácil, ni en Argentina, ni en ningún lugar del mundo. Y es un trabajo mancomunado, que lo tienen que hacer las instituciones, también con el sector productivo. Y lo que tratamos todos de buscar es disminuir los daños de las plagas. Estas son plagas cuarentenarias, en el caso de la Obesia Botrana. Es una plaga que el éxito va a estar en que tanto las instituciones, el gobierno apoye y los productores también tomen cartas de asunto en el mismo. El objetivo final es disminuir la plaga, en algunos casos la podremos reivindicar, y en otros casos tendremos que convivir con un nivel bajo de la plaga, que es lo que todos buscamos. ¡Gracias!